esto es cualquiera la pregunta en la cuenta de mail me la hizo el novio de mi hermana del colegio que yo no era famosa y me lo había hecho con mi nombre y me hice famosa y fue hackeado tengo twitter hace menos de un año porque ya no daba no daba porque la agencia de hecho me decían bueno basta de 8.500 twitter falsos en las cuentas de las marcas te piden que vos tuitees cosas agradezcas entonces bueno fue más que nada un compromiso con mi trabajo abrir la cuenta de twitter sobre leer los términos y condiciones y para llegar al ok voy a estar 20 minutos leyendo las canciones le digo que sí y no lo leí mis contratos leo todo si se le puede llamar toque a rascarte la garganta sería mi toque me rascis claro lo han padecido todos mis novios y por supuesto mi marido es muy gracioso yo me rasco la garganta incluso dormida hay más personas que se arrasca la garganta ejemplo de machado no no es por dentro por eso te pica por dentro mucho respeto yo en mi vida viví este fenómeno un día haciendo una campaña con gabriel machado que es para mí el número uno argentina de fotógrafos me escucha rascándome la garganta me dice no me digas que vos también te rascas la garganta si le digo ah y si te pica mucho me dice si ya sé y los dos hicimos al mismo tiempo orejita tipo sumar la orejita para lo que pasa que a veces menos estoy viajando en un remis o lo que sea y me rascos sin darme cuenta y yo siento que la gente me no te conoce que nombre le pondría a una tormenta me sale el extra pero que se yo por una cosa viste que pienso en tormenta está bien está perfecto en electricidad y en luz y en un relámpago no me dijeron el extra hiciste el curso del arte de vivir no un lugar en el mundo madrid mira yo no viví en madrid un tiempo amo madrid que bueno es mi lugar en el mundo un lugar en madrid ¿fuego? si churrería san jines mirá ese es mi lugar en el mundo hola soy una goloza es genial estás en el cine si alguien habla sos de las que hacen shhh no te la bancas y si no tal vez te tiro una miradita ok si seguís insistiendo capaz me doy vuelta y la tercera capaz que me no se pero anda bueno yo fuese como para hacer hermano como pensé que estas viendo las fotos no entendiste claro la tercera es tipo no entendiste esta muy bien no se si lo voy a insultar o algo pero si 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 esta claro estas en una fiesta una reunión o algo de laburo un lugar donde lo queres estar si cual es tu escape perfecto a mi es no saludar y desaparecer porque por lo general cuando es una reunión así yo estoy incomoda como te caen los enanos de jardín eh las si si que tienen si no me gustan nada para mi se mueven de noche es como macabro julieta que sonido te gusta si estoy en mi casa me gusta el sonido de la lluvia despertarme y escuchar la voz de mi hijo estas leyendo algo últimamente ay arranque un libro ya ni me acuerdo como se llama no importa no importa más o menos soy la típica cuando va a comprar no compra uno compra 10 y que todos están pendientes entonces abriste un poquito uno abriste un poquito otro de pronto en la meseta de luz tengo cuatro que estoy leyendo al mismo tiempo ah uno que no se porque me olvidé que lo estaba leyendo y lo dejas y de pronto encontras otro y asi ando con muchos libros abiertos por toda la casa por ejemplo yo soy una loca de Clarice Lispector Clarice Lispector es mi escritora ah mirá entonces yo tengo todo de ella salvo silencio que de paso a la comunidad si alguno lo tiene y lo quiere mandar yo encantada y su último libro que es un soplo de vida que es mi favorito lo escribió en sus lapsos de lucidez así mientras que estaba con una amiga cuando se despertaba le dictaba a su amiga cosas y ese es el libro la banda sonora de tus últimos días yo soy como muy amplia te voy desde Lhasa con Chahuica a Queen que para mi es el numero uno indiscutido y amo a Queen y escucho todo el tiempo Queen no te va a gustar perfecto a Bionica a It Sheeran que no se ni quien es pero que me gustaron un par de canciones y de pronto empezó a sonar It Sheeran en mi casa ¿como te llevas manejando? todavia no manejo ah pero no manejo saque el registro la semana pasada voy a empezar en estos dias asi que todos tengan cuidado soy muy buena pero toda mi vida me maneja en remis un poco por vacancia otro poco porque cuando hice hace muchos años allá a lo lejos el curso de manejo en el ACA tenía la boluda el DNI con domicilio en provincia mami no podes rendir si tenes el domicilio en provincia ¿festejaste el registro o fue algo? porque ahora es mas complicado sacarlo si no lo muestro lo muestro como si fuese yo tuve que ir a renovarlo y se va a hacer examen lo muestro es difícil ¿viste la pelicula ET? si, hace mucho querias que llame a su casa si esta bien? bueno pero tu tambien queria tener un ET esta perfecto esta bueno es muy bien no por dios ¿te buscas en google? ya no ya no pero si lo he hecho sobre todo por una cuestión mas de ver que si se escribe la verdad o la mente molesta eso del cambio de términos o el si toda la cosa trastocada incluso a veces me indigno cuando publican una nota que uno no dijo lo que dice que dijo me enojo ¿como te llevas con el cambio climático? me irrita y me da alergia ¿que preferís tener razón o ser feliz? a una taurina a tener razón a tener razón a tener razón no ser feliz toda la vida pero soy feliz o tengo razón ¿crees en los extraterrestres? si total ¿te molestan los saumerios? si no me gustan las pasas de uva las empanadas te molestan? si me molestan las pasas de uva las empanadas me molestan las pasas de uva el pastel de papa me molestan las pasas de uva en un pan dulce me molestan las pasas de uva está bien ¿y sos de dejarlo a borde la pizza? o no jamás se deja la parte más rica es como no comerte el cucurucho del helado es lo mismo ¿te gusta el helado? me gusta el helado ¿y gustos de helado? de vieja tengo gusto de helado el zamballón te encanta sin otros al whisky no 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 el zamballón es el que me critican por ahí el zamballón y ahora estoy más con dulce leche granizada antes era dulce leche sola ¿la última vez que mentiste? no sé pero la verdad es que no me acuerdo no está bien ¿la última vez que tuviste fiebre? 20 días de atrás, 15 sí, 30 días de atrás ¿te acordás así? sí, que tuve una flor de gripe ¿y vos tenés tu serie? eh, ahora estoy viendo ya lo dijiste como que no te gusta no viste porque ya me aburrí ¿me hiciste esto? porque ya me aburrí lost me generó mucha pero mucha adicción y me quedan tipo los últimos 5 capítulos de la última temporada que me acuerdo que en ese momento yo me mudé y en ese momento los alquilaba en un lugar de dividir bueno, la cuestión es que pasó el tiempo y ahora me pasa que no me acuerdo ¿y una película que hayas visto últimamente? de vuelta vi la saga Crepúsculo porque me gusta sé de mirar y de ver según mi estado de ánimo hoy estoy para una comedia, pongo la más pava de todas ¿cómo te pega los domingos tipo 7 de la tarde? odio el domingo ¿odias el domingo? sí, toda la vida lo odio ¿un recuerdo de la infancia? mi abuelo caminando en el PH que vivíamos en Saavedra cuando yo era muy chiquita tenía antes de menos de 2 años porque mi abuelo murió cuando yo tenía 2 años y medio y venía mi abuela Mimi atrás y mi abuelo 1,90 eterno con la lata con levando así, agarramos una pierna y él caminaba con las dos una en cada pierna y con la lata y mi abuela atrás diciendo yo también vine valió la pena esperar de ahora mucho muchas gracias un placer conocerte gracias a vos, un placer bueno bueno, me llevo los libros eh ok ok